Hola a todos Estoy contenta, estoy feliz nuevamente de poder estar compartiendo otro tema más con todos ustedes Sé que este tema es como un repaso y quizás no lo hemos visto como tal pero sí hemos visto muchas cosas relacionadas con Afganistán y sobre todo cuando hemos estudiado la guerra civil nuevamente seguimos con la serie de temas en este tiempo, en este mes y el mes pasado y continuaremos hasta terminar estos temas y entendiendo, comprendiendo cómo desde 2014 cómo es que pasaron estas cosas y cuando vamos a hablar, por ejemplo, el tema de hoy de Afganistán y escuchamos noticias referente a ello o vemos a Afganistán como se ve hoy día es necesario rastrear todo el pasado de Afganistán para tener una comprensión mejor entonces creo que esto lo hemos dicho se ha dicho también en otras clases ha dicho lo siguiente, lo que voy a decir ahora y es que todos estos eventos de carácter político todos estos conflictos entre los países, guerras civiles, guerrillas y todo esto forma parte de la comprensión del mensaje que nosotros tenemos y de cómo entender el carácter de la ley dominical, su naturaleza entonces no es simplemente un estudio común sino que queremos llegar a tener una comprensión cabal sobre estos eventos, sobre la ley dominical ahora, en esta clase, voy a hablar sobre Afganistán siempre partiendo desde 2014 pero claro, para poder comenzar desde allí siempre los voy a llevar a la historia pasada de Afganistán y para llegar a comprender cómo es que este presidente Ghani llega en 2014 cómo fue su presidencia hasta el momento en el que tuvo que irse renunció y vamos a hablar acerca de la influencia en primer lugar de la influencia del Talibán porque esto es muy importante cuando vemos cómo es Afganistán y también el acuerdo de seguridad de Estados Unidos con Afganistán y también esto la toma del poder del presidente Ghani esto abarca todo también los derechos humanos que es muy relevante bien en las noticias de, por ejemplo, el año pasado a finales todos nosotros estuvimos leyendo acerca de cómo los talibanes llegaban a Afganistán y yo sé que pudimos comprender bastante de dónde es que ellos vinieron cómo se formaron y para poder comprenderlo tuvimos que repasar la guerra civil en Afganistán luego de la segunda guerra mundial el mundo claramente quedó dividido entre la Unión Soviética y entre Estados Unidos o sea, entre el comismo entre el capitalismo dicen otros entonces durante ese proceso de la guerra fría Afganistán estaba en juego entonces en 1978 en esta guerra afgana guerra civil entre Rusia y Estados Unidos en este conflicto armado entre la URSS y Estados Unidos el ejército soviético estaba luchando contra los muy ajadines que son los combatientes combatientes que se le conoce ese término muy ajadín como combatientes de la guerra santa eso es un significado del Islam entonces tenemos a Arabia Saudita participando también en este conflicto no solamente a Arabia Saudita tenemos a los Emiratos Árabes Estados Unidos apoyando a Afganistán y esto fue dicho anteriormente en una clase de test cuando hablaba de Afganistán que Estados Unidos y Arabia Saudita aproximadamente habían gastado financiado como unos gastaron como unos ocho mil millones de dólares financiando a los combatientes o los muy ajadines porque no querían en Afganistán claramente porque no querían que el comunismo o que la presencia soviética fuera grande en Afganistán ya sabemos ¿no? cuando estos son las guerras civiles peleando dos poderes y hay un país que está allí luchando entonces Afganistán se encontraba en una situación bastante económicamente bastante difícil muy complicada diría yo por lo que recibía por una parte el apoyo de Estados Unidos pero por otra parte recibía el apoyo de la Unión Soviética entonces la política interna afugana estaba en parte dividida mientras el rey por ejemplo tenía más afinidad con los estadounidenses el presidente de 1978 que en ese tiempo era Cam el presidente él tuvo mucha influencia voy a hablar un poco bastante de él este presidente si lo ven por ahí ahí está este presidente estaba estaba de parte o sea estaba con los soviéticos apoyaba a los soviéticos tenía bastante influencia de igual manera el apoyo que Estados Unidos le estaba dando a Afganistán en ese tiempo estaba bastante limitado porque estaba la guerra de Vietnam entonces debido a eso debido a que Estados Unidos tuvo que gastar en huirse en ello entonces esto causó que se limitara ese apoyo a Afganistán entonces aprovechando esto este contexto socioeconómico la impopularidad del rey este hombre aprovechó y se encontraba planificando como un golpe de estado con apoyo soviético porque eso era lo que él quería entonces lo que vemos aquí es que está habiendo conflictos internos lucha de poderes y cuando nosotros hablamos de derechos humanos en este contexto muchos comentaristas llegan a decir que los derechos humanos de una forma o de un aspecto bastante genérico eran bastante respetados pero hacen esa diferencia eran respetados antes de 1978 más que después de 1978 entonces por ejemplo uno de los ejemplos que me pareció bastante claro es la libertad de prensa durante este conflicto de la guerra civil en 1978 la libertad de prensa empezó a ser restringida y se vio claramente durante el proceso de la guerra civil violación incluso de los derechos humanos el gobierno suprimió de una forma bastante estricta y rigurosa la oposición y se dice que secuestró a miles de ejecutó perdón a miles de prisioneros disidentes que estaban en contra del gobierno entonces si bien es cierto se se cae o sea en la cuando vemos Afganistán por ejemplo hoy día y vemos el abuso contra los derechos humanos y nos remontamos por ejemplo a la época de 1920 los gobernantes buscaban de alguna manera reformas para su país incluso los reyes porque eran los Shah porque Afganistán era una monarquía constitucional antes de que fuera derrotado el último Shah en Afganistán el último rey entonces buscaban Khan por ejemplo uno de los reyes introdujo una nueva constitución que esa constitución dicen los los escritores que tenía como objetivo garantizar los derechos de las mujeres acuérdense que cuando hablamos de los 1920 no solamente Afganistán estaba hablando de derechos de las mujeres vemos el derecho al voto en Estados Unidos entonces los países estaban pensando en ello y durante esa época por ejemplo hubieron escuelas para niñas para niños colegios se abrieron uno de los datos importantes que me pareció importante es que se incrementó la edad de las mujeres para poder casarse y se prohibieron esos matrimonios forzosos o forzados también se prohibieron esas reglas estrictas de la vestimenta el uso de la burka y toda esa vestimenta que nosotros vemos hoy día en Afganistán así que vimos eso en la época Afganistán se encuentra así en esa época de los 20 luego es derrotado el rey en los 30 entra otro que a los 4 años de estar en el poder muere pero en solo esos 4 años del 1929 al 1934 1930 al 1934 introdujo una serie de o sea siempre Afganistán se vio rodeado de conservadurismo yo no estoy diciendo que Afganistán era una república libre total ya pero quiero que veamos la diferencia en el siglo pasado y en el siglo presente como es que Afganistán se ve hoy día y como era antes entonces este el nuevo presidente había hizo que muchas de las reformas que el gobierno pasado de la época de los 20 había hecho fueron anuladas ya y los derechos de las mujeres seguidamente por supuesto se vieron afectados incluso se dice que se cerraron algunos colegios y escuelas de niñas entonces pero para no alargar un poco esta historia de los años 30 a los 70 porque esas monarquías son largas cuando el último rey fue fue el rey Zair fue derrocado se volvieron a establecer las escuelas entonces vemos como que ese sube y ese baja en Afganistán se ve esa lucha entonces se volvieron a establecer escuelas para las niñas incluso en 1964 que es un dato muy importante en Afganistán se otorgó el derecho al voto entonces se vio un progreso para las mujeres ya incluso se fundó una universidad ya y se instituyó una nueva constitución pero siempre obviamente había violaciones a los derechos humanos sin embargo pero lo que quiero es eso comparar esa historia y ver esa marcada diferencia durante la primera mitad del siglo y la última mitad del siglo pasado esa profunda división entre aquellos que eran progresistas reformistas y aquellos que eran tradicionalistas conservadores o sea había esa parte así que cuando la URSS llega y apoya fuertemente al gobierno revolucionario de Afganistán Estados Unidos va a reaccionar porque siempre se desatan conflictos en Afganistán obviamente Estados Unidos va a reaccionar envía apoyo a los insurgentes con el objetivo de expulsar al comunismo de eso se trata la guerra entonces Estados Unidos no estaba solo en ese tiempo recibía ayuda de Pakistán por ejemplo Arabia Saudita incluso China Egipto así que estos insurgentes recibieron mucho armamento de guerra en los que estaban a favor de Estados Unidos en contra de la influencia comunista en Afganistán estos insurgentes recibieron bastante apoyo armamento de guerra y ellos el problema de ellos es que eran combatientes de la yihad es decir que tenían una versión muy radical del Islam la religión de los árabes entonces algunos comandantes y líderes de estos combatientes o de estos muy ajadines fueron fundadores de los talibanes entonces vamos a ver a los muy ajadines también hay mucha participación en esa en esa en esa época quiero hablarles bueno esto creo que pienso que es como un repaso la vez pasada en una de las clases que hablamos sobre la división del Islam hablamos del sunismo hablamos del chiismo hablamos de esas ramas de que el Islam está dividido ¿ya? si lo recuerda vamos a ver alguien puede recordar así de una forma breve en cuanto a la división del Islam yo creo que los que estamos aquí muchos estuvieron en la clase de una forma breve de que se trataba en sí cuál era el objetivo de esta división consiste cada una de estas dos ramas de los chiítas y los sunitas que son dos ramas radicales del Islam ¿alguien recuerda? tenía que ver hola ¿Calvin? no lo dejo Don Sanamarco usted después de vos este bueno acabo de ingresar acabo de ingresar con tu pregunta pero lo que más o menos recuerdo era que aunque eran radicales recuerdo que tú hiciste un ejemplo de que uno tenía un paralelismo que tenía cualidades muy similares a la iglesia católica si no me recuerdo tuviste un ejemplo similar a ese porque uno adoraba a así por así decirlo no sé si es lo que recuerda así un poco bien ¿alguien recuerda que era el guajabismo? ¿de qué a qué a qué de qué a qué pertenecía el guajabismo a la ramachita o sunita? a los sunitas exactamente entonces gracias claro entonces esto lo que dijo que le hablamos el sunismo y el chismo las dos ramas son radicales pero nos enfocamos más en una en el guajabismo que viene de la rama sunita ya hablamos de las escuelas de educación islámica financiadas por Arabia Saudita en las fronteras de Pakistán en ese contexto siempre de la guerra civil ¿no? hablé también de un lugar estratégico llamado Peshawar que era un lugar que quedaba entre la frontera de Afganistán y Pakistán y que muchos y miles de los refugiados de esos combatientes muy ajadines los hijos de ellos incluso los que vivían allí fueron adoctrinados por una versión radical del islam llamada guajabismo ¿sí? que había esta versión radical del guajabismo sunita había sido exportada desde Arabia Saudita por clérigos radicales y Arabia Saudita envió aprovechando la oportunidad de estos refugiados para poder exportar esta versión radical del islam estos clérigos radicales religiosos hicieron un trabajo excelente algunos de los estudiantes graduados de esas escuelas de los refugiados se convirtieron en los fundadores de los talibanes entonces ellos recibieron una educación bastante apegada al a la yihad la interpretación de la ley sharia de una forma muy muy fuerte y radical tomando bastante literal lo que el Corán decía o sea una forma bastante diferente a otras ramas o al mismo sunismo en general o al mismo chiísmo sobre todo el chiísmo o sea había una marcada diferencia y no solamente de estas escuelas que se construyeron estamos hablando después de la guerra civil estamos hablando de la época de los 80 a 90 también se fundaron de estas escuelas algunos otros grupos como como Al-Qaeda hablamos de Al-Qaeda Isis el califato islámico entonces para cuando nosotros llegamos ya está bien Pakistán como resumen Pakistán había tenido perdón Afganistán tenía conflictos conflictos internos la paz no se ve en Afganistán están luchando desde la época de los 20 por querer mejorar siguen siempre en una monarquía constitucional intentan modernizarse cuando el Shah el último rey es derrotado viene un nuevo presidente así que hay una oportunidad más pero se viene la guerra civil entonces ya cuando llegamos y están estas escuelas que tuvieron mucha influencia cuando llegamos a 1989 también lo mencioné la vez pasada en 1989 muere el padre de la yihad global que era Yusuf los hombres de estos árabes son bastante parecidos todos pero este hombre muere pero había preparado a un líder que prosiguiera o que siguiera su legado después de él y dijimos que este líder o que este hombre que había sido gran amigo de Yusuf era el padre conocido como el padre de la yihad global era Osama Bin Laden así que Osama Bin Laden llega a estas fronteras a Peshawar en Pakistán allí hay un trabajo que hacer y él es también preparado en esta versión radical y que todas estas escuelas eran financiadas por Arabia Saudita y Estados Unidos había ayudado a estos durante la guerra civil Estados Unidos había ayudado en gran manera a estos muyajadines ¿sí? o sea es como que los preparó para que ellos tuviesen todo ese armamento para derrotar a la Unión Soviética o sea la influencia eso lo dije hace ratito entonces mientras Estados Unidos hace eso intensifica el apoyo a los rebeldes Ronald Reagan llegó a decir de que estos hombres eran combatientes de la libertad es decir Estados Unidos estaba contento prometió seguir dándoles un apoyo de esta manera Afganistán se fue llenando de armamento y uno de los armamentos claves que se menciona para derrocar finalmente a la Unión Soviética fue un lanzamisiles portátil Stinga este lanzamisiles ayudó también y al final la guerra llegó a su fin pero está pero Afganistán queda bastante vulnerable entramos a la época de los 90 y pero antes de poder llegar a los 94 por ejemplo la pregunta que se hacen algunos comentaristas es ¿qué beneficio o cómo se beneficiaron los talganes con el apoyo de los Estados Unidos? ¿qué beneficio obtuvieron ellos con el apoyo que Estados Unidos les dio en la guerra civil? y yo creo que eso fue un beneficio grande para ellos porque cuando llegamos a 1900 por ejemplo en 1994 cuando llegamos a este año los talibanes aparecen en escena política y llegan con propuestas bastante tentadoras para un gobierno que había sido devastado por la guerra civil que había inseguridad que tenía mucha inestabilidad económica entonces ellos llegan con propuestas como por ejemplo vamos a frenar esa corrupción vamos a frenar esa inseguridad de todas maneras tenemos mucho armamento de guerra así que con esa promesa de poder anteponer esos valores islámicos de poder luchar contra esa corrupción que habían impulsado en la guerra y todo eso eso hizo de que ellos tuvieran más popularidad en Afganistán ¿ya? entonces Estados Unidos dice el objetivo se cumple la URSS se va y Afganistán queda pero los talibanes empiezan a surgir en Afganistán entonces ese espacio ese clima en el que se encuentra Afganistán en ese momento es bastante apto para entre comillas el orden dicen los talibanes ¿ya? el ambiente es bastante propicio como para hacer una pureza o sea entonces fue entonces cuando en ese tiempo Estados Unidos o el mundo entero debió ver las connotaciones de lo que la yihad era o de lo que los talibanes lo que la yihad había hecho en estas personas y qué consecuencias esto iba a traer cuando los talibanes se aparecen públicamente en 1994 en Afganistán ellos llegan al poder y van a aplicar una interpretación como lo dije ya extrema de la ley sharida la ley islámica y esto es hoy día y ha sido responsable esta interpretación ha sido responsable de la violación en gran manera de los derechos falsos así que en 1995 dice uno de los periódicos que leí decía que se miraba una fuerza en Afganistán islámica declarada como somos patriotas afganos que estamos para traer orden entonces controlan casi bastantes áreas del país de Afganistán y en 1996 los talibanes van a declarar el emirato árabe en 1996 ya entonces ellos impusieron esa estricta interpretación del Corán empezaron a aplicar serios castigos yo les digo brutales porque realmente eran castigos fuertes y de una forma pública eso incluía azotes eso incluía excursiones en masa amputaciones y restringieron de una manera muy severa el papel de las mujeres hay algunas imágenes que se pueden apreciar de cómo las mujeres se veían antes en la época de los 70 y cómo las mujeres se empiezan a ver en la época de los 90 es una bastante diferencia muy 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 marcada entonces las mantenían fuera de las escuelas destruyendo eso lo que dijo Kelvin destruyendo estatuas que para el mundo eran estatuas muy antiguas el estado islámico los lo que así es que van controlando gran parte y allí estamos hablando también de los talibanes entonces están construyendo están están abarcando gran parte del país afgano y y a todo esto se suman todas las condenas por ejemplo el adulterio que era uno de los temas importantes eso llevaba a la ejecución pública ya el robo amputaban a las personas y robaban todo eso eran las políticas de ellos entonces vimos esa relación la vez pasada entre iglesia y estado como los talibanes vienen a ser como la influencia de ellos viene a ser como ese ejemplo claro de la influencia de la religión y la influencia política sobre todo ellos que traen estas ideas bastante radicales y literales de esa interpretación del Corán así que todo lo que es fotografías literatura música baile y muchas otras cosas que predominaban en Afganistán todo esto es prohibido ya por esa ley islámica que ellos interpretaban pero a todo esto ya sabemos lo que sucede después de 1996 llegamos a 2001 tenemos los ataques del 9-11 y ahí es donde viene Estados Unidos a conocer más que ya lo tuvo que haber visto antes pero no lo vio ¿quién es? ¿qué es lo que está sucediendo en Afganistán? ¿alguien iba a decir algo? ¿no? ok entonces Osama Bin Laden que ya lo había mencionado antes había tenido esta participación y esta bastante influencia Estados Unidos va a buscar la cabeza de Osama Bin Laden y Osama Bin Laden es el líder de los talibanes el fundador incluso de Al-Qaeda que lo dije la vez pasada entonces los talibanes tuvieron que huir ¿ya? porque Estados Unidos va a buscar derrocarlos envía tropas a Afganistán en 2001 y desde entonces Estados Unidos tenía tropas en Afganistán en busca de derrocar a los talibanes ellos renuncian ellos huyen se van ustedes conocen la historia Osama Bin Laden al final de todo después de años es arrestado y bueno es muerto y años más tarde un periódico de New York Times en 2018 había dicho que que después de que los talibanes ya habían sido expulsados del país de Afganistán había cierto tipo de resiliencia dicen ellos y ferocidad de parte de los talibanes que los los asustaba o sea los alarmaba era como que los talibanes estaban allí pero estaban esperando que Estados Unidos se le agotara la paciencia y quitar sus tropas para volver ellos a ganar terreno en Afganistán a todo esto Afganistán lo está entendiendo y ha visto cómo es que ha llegado a ese a este gobierno cómo es que ellos están y cuando llega 2014 cuando ya llegamos a 2014 hay una esperanza para muchos afganos la mayoría de ellos con la llegada del presidente Ghani al poder en 2014 durante esos años de 2001 a 2013 con el presidente que estuvo en ese tiempo antes de Ghani que era el presidente Karzai las cosas no habían sido del todo favorables si bien es cierto los talibanes ya no estaban allí participando pero la población en general seguía temiendo a esa influencia porque ellos estaban allí pero no estaban públicamente pero estaban allí o sea y eso lo vimos cuando ellos llegan rápidamente al poder años más tarde entonces cuando se lleva a cabo esa ceremonia de que el presidente llega al poder en el palacio de Kabul que siempre se hace allí esto fue considerado para muchos como un hecho histórico porque estas elecciones presidenciales eran las primeras la primera vez en más de un siglo de todos los conflictos que habían tenido era el hecho de que un gobierno de que un presidente llegara al poder de una forma tan pacífica como llegó este presidente esto para Afganistán era como un acto histórico después de tantos conflictos que habían tenido así que por lo que para el alivio de toda la comunidad internacional la primera aparición de este señor Ghani presidente en 2014 estuvo llena estuvo llena de bastantes cosas tranquilizadoras es decir marcó una temporada la llegada de este hombre marcó una temporada de grave crisis política con esa transición pacífica del poder y fue bastante raro muy raro para muchos y se consideró que Afganistán había iniciado una nueva etapa en 2014 con el derrocamiento del presidente Cartay y el nuevo y llegar a Ghani era como que una nueva era comenzaba en Afganistán la esperanza para muchos era era clara y qué es lo que sucede entonces cuando este presidente llega a Afganistán hay un contrincante que en las votaciones de hecho después de tres meses de conteos y todo este proceso electoral llegaron a declarar a Ghani como presidente habían dos no solamente era Ghani sino que era también había otro y este era Abdullah era el el opositor o sea el contrincante se podría decir así ¿no? los que pelearon de ambos bandos para poder llegar a ser presidente pero estos dos Ghani llega al poder y firman un acuerdo o sea tienen un pacto para formar un gobierno de unidad el hecho de que Ghani va a querer compartir su gobierno con Abdullah es algo histórico en Afganistán porque siempre había esa lucha de poderes de querer estar siempre una presidenta pero no él dice vamos a compartir el gobierno y este acuerdo o ese pacto que ellos hicieron tenía como objetivo poner fin a la crisis económica la OTAN por ejemplo comenzaba a retirar sus tropas amenazaba mejor más bien amenazaba con poder retirar las tropas de Afganistán a finales del año 14 si el gobierno afgano no firmaba un acuerdo bilateral de seguridad con Estados Unidos para poder mantener sus como se dice sus efectivos más tiempo allí más allá de 2014 entonces este gobierno se conoció como el gobierno de unidad en 2014 cuando llegan ellos dos se unen Ghani este hombre es el nuevo presidente el otro Abdullah que es el contrincante como lo dije en las votaciones este hombre va a ser el primer jefe ejecutivo va a actuar va a tomar ese papel y también se iba a modificar tenían esos planes de modificar la constitución porque querían crear la figura del primer ministro entonces parece que el clima en Afganistán se ve bastante bueno por las políticas favorables que llevaba este nuevo presidente como mejorar las relaciones con Estados Unidos por ejemplo dejando que Estados Unidos tuviera mucha más influencia en Afganistán y muchas cosas que por ejemplo dijo Ghani como que una de las cosas que me llamó bastante la atención que dijo que su esposa incluso en su primer discurso él dijo que su esposa iba a tener participación en la política o sea iba a tener aparición influencia ¿no? en el gobierno o sea iba a cumplir un papel público en el gobierno y eso fue raro y criticado por aquellos grupos radicales extremistas ¿ya? pero la mayoría del pueblo tenía la esperanza en que Ghani acabara con esa crisis o con esa influencia si es que quedaba del talibán para que este desapareciera por completo así que el país de Afganistán había estado devastado estaba hirviendo de frustración después de tantos años de conflicto estaba enfermo de corrupción estaba bastante devastado por todas esas guerras y ese tipo de violencia y Ghani entra en ese contexto de nube gris en el que se encuentra Afganistán ¿ya? así que Estados Unidos había tenido antes de 2014 relaciones bastante tensas con Afganistán ¿no? eso de poder derrocar a todos esos grupos radicales porque pueden ser terroristas después de lo que sucedió en 2001 entonces todas estas cosas no eran como que muy 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 o sea Estados Unidos no se sentía tan contento ¿no? con estas relaciones pero cuando llegamos a 2018 en 2020 los años siguientes después siempre Estados Unidos buscaba como como quien dice negociar o sentarse a la mesa de negociaciones con los talibanes llegar a un acuerdo porque siempre tenía Pakistán tenía ese temor de que los talibanes en cualquier momento llegaran e hicieran lo mismo que hicieron en la guerra civil en los 1990 después de la guerra civil entonces ellos tenían ese temor así que después de varias rondas de negociaciones con Estados Unidos Estados Unidos y los talibanes llegan a negociar y llegan a firmar un acuerdo y ese acuerdo que ellos firman que también fue algo bastante histórico en un país donde donde no hay donde hay muchas restricciones donde ha habido muchas guerras y ese acuerdo se le conoce como el acuerdo de Doha no sé si realmente está bien pronunciado pero al menos escribía así este acuerdo este acuerdo que este acuerdo fijaba el calendario de la retirada esto fue en 2020 de la retirada de Estados Unidos de las tropas de Estados Unidos en Afganistán cuando esto sucede yo no sé si a ustedes les sucedió lo mismo pero al menos en mi caso sí yo me preguntaba después de todo de tener todo ese tiempo Estados Unidos las tropas por qué razón quiere retirar esas tropas porque ya muchos periodistas anunciaban cuando esto se da muchos periodistas dijeron esto realmente no va a traer paz esto realmente es un peligro y yo me preguntaba por qué Estados Unidos tomó esa decisión de poder retirar las tropas de Afganistán pero en este acuerdo de Doha era una una negociación buscaba beneficiarse de Estados Unidos y buscaba también beneficiar que los afganos se beneficiaran y que los talibanes también entonces o sea es como por eso se trata de un acuerdo entonces ¿qué es lo que va a hacer Washington? Washington se va a comprometer a levantar todas las sanciones que hay que les ha ha puesto ha impuesto a los talibanes por ejemplo esta fue una de las cosas que este acuerdo Doha significó levanta todas las sanciones también va a establecer es decir que que los que el gobierno afgano iba a entrar en relaciones con los o sea iban a mantener negociaciones también con los iban a llegar a un acuerdo también con los talibanes es decir los talibanes van a poner un alto al fuego ya y el futuro del país o sea los afganos no van a estar en peligro porque ellos se van a comprometer los talibanes a poner un alto al fuego a no aterrorizar a los afganos yo retiro las tropas afganistán está preparado y apto para poder defenderse pero como no es necesario que se defienda ya que hay un acuerdo de que los talibanes no van a atacar a los afganos que no son talibanes que no son talibanes o sea todo el país entonces de esto se trataba en sí el acuerdo para que Estados Unidos llegara a poder quitar las tropas y así otra serie de cosas también se promovieron en ese en ese acuerdo pero lo que me pareció bastante interesante en esta clase fue de que de que muchos algunos que hablan de escritores que comentan sobre esto dicen que lo único que los talibanes acordaron fue simplemente la retirada de los Estados Unidos de las tropas de los Estados Unidos fue lo único que ellos hicieron básicamente y no cumplir con los acuerdos que habían llegado de un alto al fuego por ejemplo o de esa interrupción en las políticas afganas entonces vemos eso y dijeron algunos comenzamos un diálogo con el gobierno afgano y ese acuerdo de Doha por ejemplo lo que quiero rescatar allí es que si bien es cierto Estados Unidos va a poder llegar a ese acuerdo de que ustedes no atacan a los residentes afganos nosotros nos retiramos pero decía algo ese acuerdo sobre los derechos humanos es una pregunta bastante interesante que decía sobre los derechos humanos hablaba acerca de todo esa opresión sobre todo en cuanto a la mujer esa esa influencia conservadora que había hecho tan difícil la vida de la mujer por ejemplo en Afganistán y esa ha sido una de las críticas que ha hecho bastantes algunos comentaristas acerca de esto porque no se veía que eso sucediera ya entonces esto pasa en 2020 un año más tarde en 2021 fue completamente claro ver eso o sea la respuesta a esta pregunta el acuerdo de DOA hablaba acerca de los derechos humanos fue claramente vista por el mundo entero por nosotros mismos la comunidad internacional que no fue así ese acuerdo no era para llevar la paz sino que fue más más que todo para llevar a los talibanes nuevamente al poder y es ahí donde nosotros llegamos por ejemplo al 15 de agosto de del año pasado 2021 cuando vemos que van llegando las los talibanes quiero leer un comentario creo acá o si alguien me ayuda tengo un comentario voy a leerlo es de Mika dice el problema a grandes rasgos también era por el dominio de la Meca que el gobierno suní debía justificar exacto poseer ese espacio siendo de una minoría de corriente religiosa y la familia sunita religiosa por medio del credo conservador guajavista creando una difusión de esta corriente del islámico del islamismo logrando dominio ideológico y la lealtad y dejar de ser minoría exactamente eso también fue dicho en la clase anterior había fines políticos propios de esa de esa versión de esa influencia o sea porque se hizo eso había fines de Arabia Saudita tenía que justificar la influencia sobre la Meca que es una de las cosas que ahorita mencionó Mikaela también tenía que justificar su propio gobierno y eso fue donde preparó muchos clérigos religiosos que fueron a exportar esta versión radical del guajavismo a Afganistán la frontera de Afganistán con Pakistán bien antes de poder continuar ¿alguien quiere decir algo? por favor si me quieren pueden interrumpir y si alguien tiene algún comentario que aportar a lo que ya se ha hablado yo había visto una bueno un video en el cual dice Estados Unidos saca o sale Afganistán porque una guerra conlleva a mucha inversión muchos gastos gastos militares gastos organizacional todo ese tema y como ellos habían tenido ya muchos años ahí se habían ido desgastando o sea incluso con los líderes también de Afganistán que ellos pusieron entonces cuando nosotros vemos que bueno yo me preguntan ¿por qué Estados Unidos sale? porque en realidad ellos estaban como dicen manteniendo la democracia entre comillas pero en sí prácticamente a ellos no les convenía seguir quedándose ahí por todo el gasto que tenían y la corrupción que había dentro de Afganistán era tan grande que todo el dinero parece que se lo estaban repartiendo entre digamos las caezas de los gobiernos estatales entonces se ve en realidad que que he hecho era un caos entonces quizás no sé si alguien sabe más de eso pero eso es lo que yo había escuchado Adelante Sí en base de lo que Matías estaba mencionando estaba esa acusación de que estaban malizando el dinero de Afganistán y también estaban como matando a su propia gente para la guerra con la excusa y lo mataban de hambre porque les quitaban el alimento que era para el pueblo para dárselo a los soldados a los a los que retrataban de la guerra había todo ese tipo de cuestiones en esto Bien Sí de hecho recordemos que estaban desde el 2001 ¿cuánto estamos hablando de dos décadas? Cásicamente sí dos décadas que Estados Unidos estaba allí y desde 2014 eso creo que antes si no mal recuerdo esto ya era un pensamiento de Estados Unidos 2018 cuando el presidente Donald Trump estaba en el poder también esto ya lo querían ellos irse retirarse por lo que el pacto fue bastante favorable para ellos también ¿no? Pero si bien es cierto esto sucede la comunidad en sí tenía bastante temor que eso era lo que más lo que más llenaba Afganistán al pueblo afgano porque se sentían protegidos pese a todo lo que había de alguna manera ¿no? se sentían protegidos así que cuando llegamos a Augusto ya retiran las tropas Estados Unidos retira sus tropas solo estamos hablando de días otras semanas unas semanas después si no mal recuerdo que fueron semanas o días que los talibanes entran y toman el control de Kabul después de tanto tiempo en unos días así lo lo hicieron yo quiero leerles quizá lo voy a enviar esto es un voy a buscarlo este es un periódico de la New York Times de enero del 2022 o sea de este año quiero lo voy a mandar al chat tal vez alguien me ayuda a leerlo por favor hablando acerca de cómo es que se ve Afganistán ahí si alguien me ayuda a leerlo es tan amable los afganos ya están en una cuenta regresiva a una catástrofe su economía basada en el efectivo no cuenta con el dinero suficiente la hambruna y el y la desnutrición van en un aumento públicos no están percibiendo un sueldo y los servicios públicos esenciales están en un estado precario no es sorprender no es de sorprender que Estados Unidos y sus aliados hayan respondido a la toma del poder por parte de los talibanes con medios con medidas punitivas bloquearon el flujo de asistencia que hasta entonces había solventado tres cuartas partes del gasto público congelaron los activos afganos en el extranjero y expulsaron al país del sistema financiero global y mantuvieron las sanciones contra los talibanes las cuales ahora penalizan a todo el gobierno que lidera que lideran son las extravagancias usuales de Washington para tratar de castigar a los regímenes reprensibles pero el resultado ha sido catastrófico para los civiles exacto eso que acaba de leer Solange aquí voy a ver la otra partecita que se me fue si lo puedes leer Solange si los talibanes jamás van a promulgar una política sobre los derechos de la mujer que concuerde con los valores occidentales ¿alguien tiene algo que decir a esta lectura? Bueno yo diría a pesar de que las medidas son grandes y han servido digamos en otros gobiernos las medidas que Estados Unidos está tomando realmente más que beneficiar en este caso a los civiles que es por ellos la lucha en realidad está afectándolos digamos no les está ayudando su medida que está tomando no es la manera no es la forma para este tipo de gobierno digamos tan lejos de ablandarlo lejos de conseguir su objetivo digamos exactamente y fíjense que esto como bien lo decía la última parte estas estrategias son siempre utilizadas para poder castigar un régimen ya hemos visto anteriormente nosotros cuando se trata de dictaduras y todo esto que las reprensiones bueno no nos vayamos lejos veámoslo ahora actualmente con el conflicto que está viviendo Occidente Ucrania con Rusia y podemos ver la serie de 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 sanciones que Estados Unidos la Unión Europea está implantando sobre el gobierno ruso y podemos ver claramente la respuesta de Rusia hacia ello y que vemos vemos algún corazón blando rindiéndose no ya entonces siempre ha sido este el mismo proceso para poder luchar contra ello pero realmente como lo decía otro de los periódicos es que esta historia es parecida bastante a la de Rusia con Ucrania viviendo casi lo mismo es como que estamos hablando de esas mismas características de los países y que siempre al final de todo los civiles son los que vienen a tener esas consecuencias a pagar todo esto entonces después de dos décadas desde el 2001 hasta 2020 después de todo este tiempo de poder tratar de establecer un gobierno democrático después de la llegada de Ghani al poder en 2014 después de esa relación con el objetivo de poder mejorar la crisis económica en Afganistán con Adulab todas estas cosas llevan tiempo para que en un momento o otro lleguen los talibanes en tan solo unos días destruyan todo así que uno de los asuntos bastante preocupantes en cuanto a esto y es algo que yo quiero mencionar porque antes de mencionar eso quiero hacerles una pregunta a alguien bueno solo haré la pregunta y después le daré la palabra Solange yo creo que tiene la mano levantada alguien y yo el artículo que envié al grupo una media hora antes de la clase bueno piensen y Solange creo que va a decir algo adelante yo estaba pensando en las medidas que Estados Unidos está tomando por ejemplo de las sanciones él está tratando de conseguir que se le den validez a los derechos de las mujeres y que se trate con igualdad con equidad al equipo al pueblo de Afganistán pero sin embargo sus medidas son tan opresivas o tal vez peor que las mismas del gobierno de Afganistán y como tú comparaste muy bien me parece que tiene mucha similitud con el proceder de Rusia también la excusa de ayudar está pero siguen trabajando bajo el mismo sistema opresivo la excusa de que yo tengo la intención de ayudar bueno o sea las razones son buenas pero las maneras son malas y a veces esto es difícil de distinguir cuando estás cuando tienes que determinar quién es el bueno quién es el malo el malo y el problema está tal vez en esto en querer mirar la la historia en esa en esa forma blanco y negro ambos lados tienen lados positivos pero ambos lados también tienen lados muy negativos muy dañinos digamos para la sociedad para su política misma y es muy contradictorio de hecho de hecho que sí incluso si tú lo ves del lado interno verás algo similar con nuestra propia historia con nuestro propio cambio en 2018 entonces vas a ver una similitud tanto interna como externa también no sé si entiendes a lo que me refiero bien la pregunta anterior que había hecho el comentario Solange muchas gracias por ese aporte era si había alguien leído al artículo del periódico The Guardian Guardian o Guardian no sé si lo pronunció bien acerca de cómo se ve Afganistán ese artículo se escritó este mes cómo se ve Afganistán con la llegada de los talibanes realmente fue un artículo bastante fuerte y duro leerlo pero se ve bastante claro cómo es que se ve Afganistán hoy día alguien tuvo alguien que lo lea y que pueda comentar un poco o si no pues lo vamos a discutir ahorita en el plazo perdón ¿puedes repetir tu pregunta? ok ok sí es que antes de la clase yo envié un artículo al grupo que hablaba sobre Afganistán para que lo leyéramos bueno yo sé que pasamos bastante ocupados también y fue previo a la clase y si no pues preguntaba si alguien lo había leído para que lo comentáramos o me hablara acerca de ello o si no si no entonces lo vamos a discutir en la ahorita en la clase yo creo que tengo para compartir pantalla ¿verdad? yo ajá ajá Marta sí yo lo estuve leyendo ok y si es bastante abrumador bueno voy a dar una de lo que este acerca ahí hablaba acerca de la de cómo las de cómo o sea Estados Unidos había abandonado Afganistán y cómo este se ha restringido todo se hace libertad de o sea la prensa las mujeres este están este se le violan sus derechos a las mujeres las mujeres las han violado en hubo un grupo de mujeres que tomaron que fueron capturadas y entonces ellas fueron violadas en grupo y algunas este las que llegaron donde la familia la familia este las asesinaron por por el honor por el honor a bueno por las creencias que ellos tienen entonces es bastante triste lo que lo que se está dando allá y las niñas las las venden por por las situaciones como que tienen una situación extrema de de hambre entonces después a mí a mí personalmente me yo estaba preguntándome también de que no no se daba o sea no como que no había noticias yo quería saber qué estaba pasando allá pero no no se daban noticias o sea había como un silencio entonces ahora pude enterarme de bueno de lo que está pasando allá y que es bastante triste bueno gracias gracias martita de hecho hay una frase que dice en esa noticia que la ausencia de guerra no es la paz y me gustó esa parte y la parte que tú mencionaste porque no sabemos de afganistán como estamos conociendo de rusia en ucrania o como yo mencioné algo importante en lo que hizo afganistán durante el proceso de la guerra civil en 1978 y no solamente lo ha hecho afganistán lo hemos visto en lo hemos visto en otros países cuando vemos esa opresión de esos intereses políticos egoístas oprimiendo al pueblo que siempre para tratar de silenciar al pueblo siempre van a coartar la libertad de prensa y cuando eso se ve en un país en un gobierno qué significa para el mundo eso o sea qué impacto tiene coartar la libertad de prensa si ustedes han leído los artículos últimamente enviados al media broadcast van a darse cuenta qué han hecho los periodistas que han oído de de Ucrania que se han visto obligados a cerrar sus centros de o sus empresas en la clase pasada que estuve hablando sobre eso mencioné a uno de los empresarios grandes que tuvo que cerrar su empresa huir a Europa porque están siendo perseguidos entonces una de las cosas que han hecho en Afganistán incluso se llega a decir que los talibanes acompañan a los periodistas cuando van a decir a dar la noticia sobre cómo está Afganistán los talibanes están allí acompañando y no crean que van con peluches van con AKAS van armados para que ellos no puedan decir qué es lo que realmente está sucediendo entonces esto es realmente abrumador y es bastante desesperante creo que hay un mensaje a ver Karina dice también dice sin embargo los medios internacionales están cada vez más desinteresados esto fue bastante triste desinteresados y distraídos y tal como lo menciona Marta a veces a veces es difícil leer estas noticias porque o sea estamos hablando de seres humanos estamos hablando de esos derechos inalienables de los seres humanos que son privados y que aunque nosotros no veamos qué está sucediendo en los medios no veamos esto ¿no? qué está pasando en Afganistán sabemos bien que Afganistán cuando llegaron los talibanes lo primero una de las cosas primordiales que ellos dijeron y privaron fue cerrar las escuelas para las mujeres que las mujeres debían de vestirse de esa forma con la burka y todo eso y que todo eso que se dio en los 1990 volvió entonces Afganistán ese gran miedo que había tenido durante toda esa época pese a lo que sucedió en 2014 todo ese miedo se convirtió en realidad y yo creo que ustedes no están ajenos a ver al ver cómo reaccionaron cuando llegaron aviones a Afganistán y miles de personas se subían a ellos huyendo desesperadamente porque sabían ahora ¿qué pasa con los que están allí? ¿qué sabemos de ellos? ¿qué sabemos de las mujeres? no quiero repetir la noticia que dice allí porque es demasiado destrozadora es muy terrible esa noticia por eso la envié para que ustedes la lean pero pueden ver allí cómo en realidad se encuentra Afganistán bajo el gobierno de los talibanes ¿y esto qué nos dicen? siempre pregunto esto al final de las clases sobre todo cuando estamos enseñando acerca de el punto de inflexión 2014 y los eventos desencadenantes hasta hoy ¿cómo esto se ve con respecto al mensaje que usted y yo creemos? ¿qué tiene que ver esto? ¿qué ven allí? ¿qué vemos en todo esto? ¿cómo lo relacionamos? Solancho con un gobierno bastante opresivo ¿no? entonces está completamente opuesto en cuanto al mensaje que nosotros que nosotros portamos que es un mensaje de igualdad pero también tiene que ver mucho con esas mentiras y distorsión de la información con la que se da porque como tú bien dijiste ¿no? están los medios están recontrolados y no controlados al punto de amenazas están ahí con armas frente a ellos mientras reportan mentiras porque no les queda en opción entonces uno tiene que tener la capacidad como dices tú de poder hacer sus propias investigaciones poder ver más allá de lo que nuestros ojos ven o nuestros oídos escuchan tienes que tener la visión profética para filtrar toda esa desinformación que hay ahí todo eso tiene que ver con nuestro mensaje Es correcto Es correcto ¿Alguien más quiere opinar sobre eso? Sí Todo eso es muy lejos ¿no? de nuestra experiencia Tal vez tenemos de vez en cuando una hemos visto un refugiado en nuestro país o algo así pero si no eso es como parece otro mundo que no nos puede afectar es demasiado lejos pero como nosotros estamos tratando de ver la aplicación en ley dominical entonces parece que esto se va a convertir en una experiencia de nosotros mismos ¿no? que no sé cómo pero de momento inimaginable no sé en tu país o aquí o cómo va a ser esto pero imagínense ¿no? de repente que nosotros mismos pasamos por experiencias similares en el gobierno que se maneja o que se comporta de esta manera eso eso es mi pensamiento ok gracias 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 Marco gracias Solange por esa información por este comentario de hecho de hecho sí porque cuando cuando ves la desigualdad cuando nosotros podemos ver la tremenda desigualdad el nacionalismo imperante ya y vemos todo esto en estos gobiernos lo vemos desde ese espectro desde este todo desde una vista por eso podemos verlo de una forma como observando no somos observadores para poder ver no es que voy a estar a favor de este gobierno sino voy a ver qué es lo que está sucediendo actualmente o con nuestros países y ahí lo que vemos marcado es ese mismo pecado es esa misma inhumanidad ya estamos viendo lo mismo el mismo patrón en todos ya todo lo que se ha enseñado en este tiempo desde 2014 cuando hablamos de China cuando hablamos de India cuando se habló de se me olvidó pero cuando se habló de todos estos otros relaciones incluso hablé de Israel se ve en la misma dinámica de esa opresión inhumana hacia los seres humanos ya y también algo que quiero recalcar para finalizar es la tremenda influencia que la religión tiene en la toma de decisiones políticas y cuánto esto afecta grandemente al civil quién sale afectado quién es el que sale completamente afectado pagando las consecuencias lo hemos visto repetidas veces que son los civiles ya entonces cuando hemos estudiado acerca de Estados Unidos de toda la constitución toda esa historia que ya la conocemos desde los 1700 800 900 y hoy día entonces vemos esa misma dinámica de que los países toman esas medidas que restringen los derechos humanos y que siempre van influenciados por la religión y eso es lo que vimos en Afganistán eso es lo que Afganistán está viviendo actualmente los talibanes que fueron formados esos líderes en las escuelas fundamentalistas con este pensamiento del guajabismo radical esto es el resultado que hoy día tenemos entonces no es no sé no es igual a nuestro a nuestro mensaje porque nosotros no enseñamos esa opresión ni nada de eso sino más bien defendemos los derechos de las personas tal y como son quienes quieran que sean entonces básicamente el tema de hoy se trata de eso de ver esa dinámica y de entenderlo de manera profética cómo es que Afganistán ha sido anteriormente es y cómo se ve en el nacionalismo la opresión a los derechos humanos la violación a los derechos humanos hay un comentario Solange y Matías adelante primero Matías yo tengo una pregunta mi pregunta era este pero en 2014 qué pasó en sí que era lo malo porque eso es lo que no o lo mencionaste y no me di cuenta bien lo que básicamente sucedió en 2014 fue que la llegada de este presidente Ghani lo conjuntó con Ghani Ghani marcó una era un fin de una era donde él llevó nuevas políticas o al gobierno afgano o nuevas propuestas pacíficas al gobierno donde él prometía también restablecer mejorar las relaciones la relación que tenía con Estados Unidos como lo mencioné en una de esas cosas también admitía que iba a aumentar los derechos de las mujeres porque el gobierno anterior de Ghani que había sido de 2001 a 2014 había sido bastante opresivo también y no se vio ese desarrollo de Afganistán como una república no se vio ese gran avance siempre se vivía en ese mismo miedo de la influencia de los talibanes entonces en 2014 se le conoce como que la llegada de este hombre marcó ese fin porque desde 2014 para acá se empezó a mejorar empezaron las negociaciones con los talibanes los talibanes no querían negociar se intentaba lo intentaron muchas veces en Estados Unidos y no querían hasta que finalmente lo hicieron pero vemos los resultados como yo les dije después ya negociaron y dijeron ok del contrato o sea del pacto nosotros prometemos esto no nos vamos a meter no vamos a influenciar en Afganistán nos vamos a ir pero miren lo que pasó al final prácticamente solo fue un pacto en el que las tropas de Estados Unidos se van de Afganistán y ya y los talibanes llegan o sea que no cumplen el pacto no sé si eso fue una respuesta satisfactoria para ti Matías si no puedes decirme por favor no pero sí o sea pero ¿qué fue el evento que equivale a una ley dominical? lo que no no entiendo quizás perdón no entendí la pregunta ¿cuál es el evento que equivale a la ley dominical? ok ¿alguien quiere ayudarme con esa respuesta por favor? Solange ¿te refieres a 2014 cuando dices el evento de la ley dominical? o estoy confundiendo creo que no hubo nada sino que estamos hablando del artículo de hoy es como mencionaron 2014 en el lo que Edith te acabo de explicar es que el 2014 todo este conflicto tiene su inicio en base a ese gran cambio que Gandhi trae con sus nuevas políticas de gobierno esa es la nueva forma de instaurar una ley dominical en el contexto en el que nosotros lo entendemos como profético es decir un gobierno opresivo un gobierno autoritario que limita los derechos de la prensa o de la misma ciudadanía pero que no se distingue tanto su forma porque su política es agradable para los oídos se puede decir entonces ahí empezó ese fue el año donde empezó con Gandhi con la aparición de Gandhi y sus nuevas políticas pero esto se fue aclarando cada vez más en lo que hasta ahora se ve que terminó Afganistán entonces por eso se marca 2014 en ese evento como ley dominical porque empezó esa política opresiva y que como bien marcamos nosotros no es fácil de distinguir por eso es que la anciana Tess también decía cuando ella presentaba el tema de la ley dominical muchos van a estar frente al evento y ni siquiera se van a dar cuenta lo significante de la historia que está pasando delante de ellos y eso en eso basaba yo mi pregunta que quería ser Edita también hacia Edita ¿qué relación tienen estos eventos en cuanto a nosotros a nivel no sé si personal pero la relación tal vez si personal con nosotros como nosotros interactuamos con este gran conflicto que está a distancia está lejos ¿qué significa para nosotros? Bien yo pienso que para nosotros es claramente ver tú mencionaste algo importante que nuestro mensaje está basado en igualdad entonces es importante para nosotros poder ver claramente el contraste la desigualdad y la opresión eso incluye todo lo que es violación a los derechos humanos y todo ello y la forma de los gobiernos pese a que ellos traen favorables políticas o promesas políticas de mejoras las cosas no mejoran de un día para otro porque eso es lo que también se ve y también la cómo afecta todo esto a las personas civiles ¿no? y los grandes o los que se les conoce como opresores también buscan sus propios beneficios por encima de aquellos que necesitan libertades donde las libertades son restringidas y eso estamos hablando de todos eso eso pienso no sé si eso puede ayudar a responder tu pregunta solar o puedes ampliar yo pienso que sí pero como grupo digamos no sea como 144.000 pero pienso a nivel personal como este problema está vinculado con cada uno de nosotros por ejemplo discutiendo hace poco con una persona me comentaba de qué me sirve por ejemplo luchar con la feminista o saber esa historia porque no qué vínculo tiene en lo personal conmigo si bien están o no están de acuerdo y si logran o no logran su objetivo está bien digamos él puede dar su perspectiva su apoyo pero cómo realmente podemos sentirnos parte de esta historia este conflicto porque ni siquiera nos toca digamos por ejemplo el tema de Afganistán no nos toca a nosotros en nuestra región y eso es lo que me llamó mucho la atención de la profundidad de la pregunta de esta persona porque estos son asuntos muy ajenos a nuestra área se puede decir pero es donde nosotros podemos mostrar nuestro sentido de comprensión y nuestro sentido de empatía por ejemplo si nosotros a nivel personal somos muy indiferentes o nos tratamos con liviandad no hacemos un análisis adecuado de estos temas vamos a caer en la indiferencia y la indiferencia es participar de este pecado entonces nosotros tenemos que poder ver y hacer este análisis personal entre nosotros la situación cuál es nuestra opinión debemos establecer una opinión clara en parte de cada uno basándonos en los principios en la metodología en la correcta información que hay o de lo contrario estos eventos aunque estemos presenciándolo aunque lo hemos notado no tienen ese significado para nosotros profético en la historia ni en nuestra vida personal y no van a marcar delito van a pasar desapercibidos en nuestra vida y me pareció interesante esta pregunta y por eso quería compartirla con usted de hecho Solange muchísimas gracias por eso me ha servido mucho de hecho esto lo vemos también lo vimos creo yo que todos cuando se habló bueno ahorita lo mencionaste se habló del tema del feminismo cuando incluso cuando se habló del tema de los homosexuales cuando se habló del tema de la biología recuerdas todos esos temas que estuvimos aprendiendo que estuvieron enseñando si no nos embuíamos o sea si no navegábamos a través de esa información correcta entonces no podría interesarnos y no iba a tener un impacto en nosotros una transformación y yo pienso no sé si estará correcto decirlo así pero pienso que es una de las pruebas constantes de nosotros de forma bastante individual o como grupo que estamos teniendo cuando nosotros descuidamos la información de eventos o de situaciones temas profundos como estos que conciernen a nosotros diariamente tema de igualdad y todo esto si no estamos en ese constante conocimiento entendimiento búsqueda personal de esto que sucede cuál es el resultado que tenemos lo que tú dijiste me parece bastante doloroso porque es verdad lo que tú dijiste es una indiferencia hecho y si es una indiferencia qué significa eso estaremos preparados entonces para pasar esa prueba y somos indiferentes yo creo que la respuesta la sabemos con referente también a lo que menciona yo creo que una de las cosas que nos limita un poco y también lo ha mencionado es que nosotros para poder estudiar estos temas con referente al 2014 debemos yo creo que el propósito es poder comprender el panorama y el contexto en el cual estos hechos estuvieron porque la razón por la cual a veces no es complicado poder comprenderlo es lo que nosotros estamos esperando un hecho claro una fecha concisa de un evento y a veces marca un panorama completo que es lo que se percibió en este estudio en el día de hoy igual te mencionaba que también se ha mencionado que con referente al 2019 se esperaba un evento de un día de una fecha y en realidad fueron un conglomerado de eventos que fueron transcurriendo en ese mismo entorno entonces a veces nosotros lo vemos como un caso puntual y es algo más más amplio es un contexto bien amplio en el cual nosotros debemos estar allí analizando a mí me pasó un caso bien interesante con referente a lo que está pasando en el conflicto de Rusia y de hecho lo hablábamos el sábado pasado de que en verdad nosotros tenemos que tener una perspectiva profética más allá de ser partidista con alguien porque en realidad no hay buenos o malos por así decirlo y lo estaba hablando con mi papá en estos días que en realidad él está todavía en Venezuela y la mayoría de las fuentes que consume son noticias locales Telesur y también consume RT entonces me envía mucha información con referente a su perspectiva de cómo él ve el tema en Rusia entonces si y me di cuenta que sencillamente lo importante es tener la fuente correcta y también poder ver el punto de una manera objetiva para así no poder entrar en partidismo y poder ver el punto lo más objetivo posible y a través del punto profético entonces este yo creo que a veces eso es lo que nos afecta y nos complica un poco poder comprender todos estos temas del 2014 porque a veces pensamos y consideramos que es una fecha es un como lo relacionamos con la ley dominical que es un evento pensamos que estos hechos fueron un evento y en realidad enmarca un contexto de una situación que ocurrió en ese momento que todo orientado sencillamente a temas de desigualdad a cómo 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 ha evolucionado el mundo a nivel de guerra y el contexto en el cual nos encontramos ahora hoy día gracias Kelvin de hecho es muy importante tu comentario Kelvin gracias porque eso es un punto clave cuando estamos estudiando estos temas de 2014 no es que 2014 sin un puntito allí específicamente de que se marca sino que es un desencadenante ¿no? de esos eventos por eso como lo dijo Solange comprender la ley dominical comprender estos eventos no solamente es saberlos así o tenemos que entenderlos de una forma bastante específica y en sí el objetivo que estos tienen para la comprensión de la ley dominical yo creo que todos estamos en ese proceso ¿no? para poder entenderla así que gracias Kelvin por ese comentario bien si no hay alguien más que quiera siente que sus palabras le salen y quiera decir algo entonces ¿Matías? Sí no sino que en este caso en este caso hemos visto que allá se violan mucho los derechos humanos ¿no? pero acá en Latinoamérica igual también con la mujer siempre hay noticias de violaciones juicios largos donde no se se hace caso ¿no? o sea nunca se llega a nada en contra de estas personas que agravian y es muy parecido el sistema aunque parezca que allá es increíble ¿no? el maltrato y todo esto pero acá es lo mismo o sea no aunque hay leyes pero igual no se respetan y terminan pues siendo la mujer ¿no? sobre todo como dice bueno la que sale más peor para incluso acá también normalmente de hecho la culpa de las mujeres quizás ellas visten mal o o quizás como dice le insinúan ¿no? o sea entonces todo un sistema patriarcal ¿no? esté en todos lados Sí de hecho que sí esto es un tema mundial a donde quiera que nosotros vayamos nos vamos a encontrar con el mismo con ese mismo ambiente ¿no? con ese sistema patriarcal como dijo Tess un día no hay lugar que sea seguro donde tú puedes decir aquí hay igualdad o aquí realmente estamos seguros de todo esto al menos ahora no lo hay bien voy a dar fin entonces a esto muchísimas gracias gracias por estar en la clase gracias por participar también y gracias por hacer que esta clase sea bastante amén así que con esto doy fin al tema de esta noche gracias por ver